¡Vamos! 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 Es Eduardo ¿No no, esse caralho? ¡Vamos! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Que locor! ¡Vamos del streaming Gilmar! ¡Vamos de beso, hijo de puta! ¡Vamos de cariño! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo estoy hablando a tiempo ya ¿Por qué hacer eso? ¡Qué cariño! ¡Qué cariño! ¡No parece un hombre! ¡Apá, está más gordito! ¡No no! ¡Nos no! ¡Ay! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Ajuntando! ¡Suscríbete! 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 ¡Ey! ¡Suscríbete! 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 ¡Bora! ¡Lichardo, Wilson! ¡Ey, protección se dieron otro equipo de Ramos ahí atrás! ¡Ey, porra aquello de Ramos, porra de lo Aguil, a los patrocinando la victoria! ¡Fuera, fila de puta! 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 ¡Fu ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!